Dile no más a las malas noches, cambia tu colchón. Call a Mattress tiene colchones a los mejores precios de Jacksonville. 721-5081. Call a Mattress ya. Gracias por volver con nosotros aquí en tu comunidad. Yo soy Mario DeCunto y estoy con César Marfil Rubio, el creador del Taco Fest. Sí, el Taco Fest. Mucha gente no sabía que es un mexicano verdadero que lo está haciendo. Sí, gracias. Y ahora te voy a decir, el Taco Fest es algo que se viene por muchas partes de Estados Unidos. Ya se empezó por el lado de Arizona, Texas, California. Pero ya se ha extendido inclusive hasta Canadá. ¿En serio? Sí, ya hasta Canadá. Y pues lógico, parte en México, más que nada en las playas turísticas, pero se ha extendido por México, bueno, realmente por todo el país. Y en Estados Unidos, inclusive, en Fort Lauder ha habido uno, en Tampa ha habido otro, en San Petersburgo otro, y en Orlando ha habido dos. Ok. Entonces, y esta vez, pues me animé, imagínate, tres años pensando, entonces, pues bueno, nos aventamos, nos aventamos y gracias a Dios que conseguí a alguien que tuvo esa visión, porque platiqué con varias gente, yo platiqué con varias gente, sí, que este, que el otro, pero no, él sí me agarró la onda y nos aventamos y pues ahí están los resultados. Y la verdad, esto es que al americano le gusta mucho. Le encanta el taco. Le encanta el taco. Hay que ponerlo a la onda. Entonces, mayormente, toda la respuesta, la mayor, la mayoría de la respuesta es del, 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 del gringo, del americano. Así. Y entonces, checamos nuestras estadísticas, pues el 70% son mujeres, el, el 30% son hombres. Ah. Y, y esta. ¿Cómo, de la población? De la, de la gente que interactúa. Ah. Entre las, entre lo que el taco fest, entre los, la social media del taco fest. Han sido más mujeres. Han sido más mujeres que, 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 que hombres y son, este, son, son. Qué interesante. Son los, son los, y son los gringos. Entonces, el latino, entonces el mexicano, pues lo entiende, pero el latino, latinoamericano, está ahí como que, ahí está, lo está, lo está, lo está aceptando, lo está asimilando. Pero mucho mejor que sea la mujer que esté interesada que el hombre, porque todo el mundo sabe que la mujer es, en realidad, aunque el hombre es el, la cabeza de la familia, la mujer es el cuello, y ella da vuelta la cabeza. Si no, si no, si no, le da vuelta la cabeza, sí. ¿Dónde vamos hoy? Eh, vamos al taco fest. Sí, mi amor. Sí. Y ahí nos vamos al taco fest. Sí, fíjate, Teo, y eso es una, una, es algo importante, porque, este, tratamos de ver las estadísticas, cómo se mueven los números. Sí. Y sí, 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 bastante, bastante. Entonces, bueno, estamos muy contentos, porque no esperábamos tanta la respuesta, los medios americanos nos han buscado, nos han buscado, entonces, eh, seguimos recibiendo correos, seguimos, eh, acerca de, 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 de vendors que quieren, que quieren estar, entonces, gente que quiere saber, ¿me entiendes? Entonces, estamos en, eh, en, estamos en pláticas, quiero traer a la Cámara Nacional del Tequila de México. Entonces, entonces, eh, estamos, estamos en eso, desde allá de Guadalajara, México, entonces, estamos en eso, eh, queremos darle, ahora sí que, pues, el taco es mexicano, entonces, queremos darle un, un poco, y, un poco, un poco resaltar, aunque el mercado es el gringo, porque es el que está abrazando al taco fest. Cierto. Entonces, este, mayormente, este, es el gringo el que, el que está muy interesado, entonces, pero sí, quiero, estamos saltando, entonces, tenemos unas, tenemos artistas latinos, tenemos gente que, con ropa artesanal. Ah, va a haber música. Sí. Va a haber música. Cosas para niños. Sí, tenemos, sí, claro. Porque donde van las mujeres, llevan a sus hijos. Sí, sí. Es un ambiente 100% familiar, es un ambiente 100% familiar, y, eh, como, como te decía, checamos las estadísticas, y, y la gente joven, entre 35, 25 y 35 años, está, son la gente que más interactúa. Sí. ¿Me entiendes? Pero es un evento familiar, el taco fest es algo, algo familiar. Qué bueno. Y supongo que, yo sé que no va a ser algo de, del día de los muertos, pero a todos los niños les gusta que les pinten las caras, eh, de todas esas cositas, los globos. Estamos, estamos, este, estamos en un momento, ya estamos cerrando, eh, porque estamos escogiendo las solicitudes, entonces, esperamos, al, alrededor de como 15 food truck o pendor de comida. Wow. Está apretante. Entonces, imagínate, pues, cada uno tiene sus diferentes tipos de taco, entonces, imagínate 15 food truck o 15 vendos de comida, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a tener una gran variedad de tacos. Qué bueno. Entonces. Ya me está dando hambre, eh. Entonces, vamos a tener una gran variedad de tacos, eh, y, y tenemos, pues, alrededor, unos 20 vendos de gente que, que quiere, va a estar ahí, ofreciendo sus servicios, sus productos, eh, vamos a tener, este, gente con, 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 con los postres, ¿cómo se llaman? Los helados, paletas, cosas así. Ah, qué bueno. Entonces, también. Esas cosas típicas. Sí, entonces, entonces, queremos. Los jarritos. Sí, estamos muy contentos y lo que, que mi compañero Sergio y yo estamos muy convencidos de que queremos que la gente se la pase bien, que, que, que coma mucho, que coma muchos tacos, que se divierte, va a haber, va a haber, va a haber bebidas, va a haber, para exponernos alegres, entonces, vamos, la vamos a tener. Y, y tenemos, eh, te digo, tenemos un concurso de tacos. Ah, eso es lo que te iba a preguntar, de todos los distintos, me imagino que son varios, bueno, el americano también se ha inventado, eh, unos, yo sé que también hay unos coreanos que se han hecho unos tacos, bah, no sé que en Los Ángeles fue una cosa más allá del, del Korean taco, pero yo creo que hay un lugar acá que hace burritos de sushi, no sé si ya burrito puede ser, pero, eh, muy interesante. Sí, 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 vamos a tener, este, son cuatro, eh, el mejor taco seafood, el mejor, eh, el mejor taco veggie, el mejor street taco, y el mejor American taco. Entonces, tenemos. ¿Cuántos son cuatro? El taco, el taco, fish taco, el taco de pescado, el taco vegetal, vegetariano, sería del que te le pone tofu, todas esas cosas. Ya ves, la, 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 la gente de Jacksonville es muy así. Que nos gusta de todo. Sí. Después la, 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 ¿cuál es la otra? El estadio American. El americano, que tiene, el, que es crocante, ¿no? Pues a mares, variedad, pero sí, y al street taco. El taco. El taco común. Entonces, son cuatro. Sí. Y, y, pues bueno, inclusive tenemos algunas personalidades locales de, de Jacksonville como, como, como jueces. Y ahí volvemos, son, son, son cinco personas muy conocidas, muy conocidas, y escogimos cinco. Bueno, no me los cuentes. Ya cuando volvemos, quiero que nos digas quiénes son las personas que escogiste, y por qué no me escogiste a mí. No, no, ya volvemos, muchas gracias por su paciencia, un pequeño break y ya volvemos. Muchas gracias.